Había una vez un fantasma y un jinete sin cabeza. Ok, busquemos a Tanás en App Store. Siri, tú eres el diablo. Lo soy. Hola, Lulutubers, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, como ya pudieron ver en el título, haremos como un tipo de experimento con Siri. Oye, Siri. Nada, nada, nada. De acuerdo. Estuve viendo algunos videos de este estilo y, amigos, les digo, sinceramente, tengo mucho miedo de lo que vaya a pasar esta noche. No sé por qué tengo un presentimiento como raro. Ustedes saben que Siri es como, digamos que, un asistente que tienen todos los iPhones y sirve más o menos para tú pedirle que abra aplicaciones, que haga esto y lo otro en tu celular. Pero, literalmente, cualquier cosa que le preguntes, ella te lo va a responder. Vean. Oye, Siri, ¿quieres ser mi novia? No, gracias. Me rechazó. ¡Me rechazó! Como esta, le puedes preguntar como millones de cosas más. Y eso es lo que haremos hoy. A las 3 de la mañana. Sí, Lulutubers, en este momento quiero que miren. Son las 9.48 y me voy a levantar a las 3 de la mañana a tener una conversación muy rara con Siri. He visto varios videos y muchísima gente dice que Siri se vuelve como medio loca a esas horas de la noche. ¿Será eso real o será mentira? Bueno, pues yo también tengo curiosidad, así que lo voy a hacer. Pero antes, Lulutubers, les tengo un anuncio muy, muy importante. Tenemos un nuevo canal de YouTube. Así como ustedes me habían pedido que haga más videos con mi novio Michael, pues decidimos inaugurar este canal llamado Mailu. Así que no se les olvide pasarle por el canal, suscribirse y activar la campanita porque estaremos subiendo mucho, pero mucho contenido. Bromas, retos en pareja, de todo un poquito. Así que no se lo pueden perder. Lulutubers, quiero que miren que, en serio, son las 3 de la mañana. Estuve como a punto de apagar la alarma de mi celular y seguir durmiendo, pero no. Espero la verdad que mi madrugada sirva para algo porque literal todos en mi casa están dormidos y yo grabando este video a estas horas. Tengo mucho sueño. ¡Uy! Demasiada luz. Necesito arreglarme. Ahora vuelvo. Se hizo lo que se pudo. Ahora sí, vamos a empezar preguntándole cosas raras a Siri. Oye, Siri, ¿cómo estás? Me da gusto estar aquí. ¿Cómo que aquí? ¿Dónde estás? Estoy aquí. Amigos, no sé si es porque estoy como medio traumada ya, como de que va a pasar algo terrorífico, pero esa respuesta da miedo. Al menos a mí me da miedo. Es como, ¿dónde estás? Estoy aquí. ¿Estás aquí en mi cuarto? Lo soy. ¿Qué? Siri, cuéntame algo terrorífico. Yo soy más de escuchar. Dime una historia de terror. Había una vez un fantasma y un jinete sin cabeza y un gato de ultratumba y una niña que salía del tostador o del monitor. ¿Qué? Tengo miedo. Oficialmente tengo miedo. No sé si tiene algo que ver que sean las 3 de la mañana, pero que Siri te responda esto. ¿Un fantasma o un jinete sin cabeza? ¿Una niña que salía de un tostador? ¿Un gato de ultratumba? ¿Qué? Ok, esto sí da miedo. No les voy a mentir. ¿Qué son este tipo de respuestas? Vamos a seguir preguntándole. Oye, Siri, ¿le temes a los fantasmas? De lo único que debemos tener miedo es el miedo mismo. Siri, filósofa. Siri, tengo miedo. Creo que hay un fantasma en mi casa. Respira hondo. Ahora exhala lentamente. Y vuelve a empezar. Ok. Siri, juguemos un juego. Ahora mismo tengo mucho trabajo. Siri, ¿crees que los fantasmas existen? No tengo creencias. Ok. Siri no cree en fantasmas. Siri, hay fantasmas en mi habitación. Parece que aún no has configurado ningún accesorio de Jorge. ¿Qué? No. No me refería a eso. ¿Me estás espiando? No. Cuéntame otra historia de terror. Mejor no, porque cuando cuentas tantos cuentos, llevar las cuentas de cuantos cuentos cuentas es un cuento. ¿Qué? ¿Qué? Me confundí, amigos. Me confundí. Siri, ¿quién está tocando mi puerta? Un momento. Deja que escuche. ¿Qué? A ver. Lo siento, pero no sé qué canción es esta. Amigo, Siri está loca. ¿De verdad qué? Está loca. Ella está loca. Siri, me están espantando. Creo que no te entiendo. ¡Ah! Siri nunca entiende nada. Siri nunca entiende nada. La gente cree que eres del diablo. No sé cómo responder a eso. Cuéntame otra historia de terror. Este era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra? ¡Auch! Eso suena doloroso. Siri, mi oso está embrujado. Aquí tienes la información de contacto de Luisa María Restrepo Posada. ¿Qué? Esta aplicación es de Satanás. Ok, busquemos a Satanás en App Store. ¿Qué? Siri, usted está loca. Usted está loca. Literal, le dije que ella era de Satanás y se puso a buscar Satanás en App Store. ¡Ah! Eso me dio miedo, pero sigamos. Te crearon los aliens. No puedo responderte a eso. ¿Eres el diablo? Lo soy. No me dijo ni sí ni no. Me dijo, ¿lo soy? Siri es el diablo. Siri, tú eres el diablo. Lo soy. Son las 3.33. ¿Existe vida después de la muerte? Eso no está bien. Vamos a seguir a preguntarle cosas raras, divertidas. Siri, ¿qué dice el zorro? Nunca lo sabremos. El secreto del zorro es un misterio. ¿Qué? ¿Qué dice el zorro? Nunca lo sabremos. El secreto del zorro es un misterio. Nunca lo sabremos. El secreto del zorro es un misterio. Eso me dio miedo. Sonó bastante terrorífico. Terrorífico, ¿cuál es el sentido de la vida? No te puedo responder ahora, pero dame tiempo y te escribo una obra larguísima en la que no pasa nada. ¿Cuál es el sentido de la vida? Intentar ser amable con la gente, comer sano, leer un buen libro de vez en cuando, hacer un poco de ejercicio y convivir en paz y armonía con gente de cualquier raza y condición. Wow. Siri literalmente me acaba de decir cuál es el sentido de la vida. Te amo, Siri. Te amo. ¿Qué ternura? Oh, di que me amas. Mis habilidades actuales no llegan a tanto. Siri, ¿qué llevas puesto? Pues como era de esperar, exactamente lo mismo que ayer. ¿Qué llevabas puesto ayer? Buena pregunta. Oh, Siri me acaba de trolear. Ok, Google. Creo que te equivocaste de asistente, Luisa. ¿Me puedes prestar dinero? Mejor que no. En la nube los intereses suelen ser estratosféricos. Siri, en serio que sí sabe cómo responder estas preguntas. Me encanta. Cuéntame un chiste. ¿Qué le dice un dos a un cero? Vente conmigo. Ah, me quema, me quema. Siri, qué chiste tan malo. Cuéntame otro chiste. Te habría dado gracias si hubieran risas grabadas. Wow, wow. Amigos, nadie le puede ganar a Siri si eres como más inteligente que el humano promedio. Yo creo que sí. Cuéntame otro chiste. ¿Alguien quiere comprar mi aspiradora? Es que está acumulando polvo. De lo malo que es, da risa. Bueno, Lulutubers. No sé qué pensar al respecto. Son como ya las 4 de la mañana. Tengo mucho sueño. En serio. Sí estuvo súper creepy en algunas partes. Pero bueno, es solo mi asistente del celular. Pero bueno, Lulutubers. Qué sueño, amigos. No puedo creer que desperdicie una hora hablando con mi celular. Recibiendo respuestas súper fuera del tema y chistosas. Pero espero que les haya gustado mucho. Recuerden suscribirse a mi nuevo canal, Mailu. Que por aquí, en un circulito, se los voy a estar dejando. Suscríbanse también a mi canal. Y corran a ver mi más reciente video por aquí. Síganme en Instagram si aún no lo hacen. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!